¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hoy es el estreno de la nueva serie La Querida del Centauro, protagonizada por Ludvika Paleta y Michelle Brown. El personaje central de esta producción de Sony y Teleset para Telemundo es Yolanda, una mujer que estando en la cárcel se convierte en la amante del centauro, uno de los narcotraficantes más temidos del mundo. Cuando él se fuga, ella se convierte en la única posibilidad que tiene la justicia para atraparlo de nuevo. Su contacto es Gerardo, un policía cuyos violentos métodos son cuestionados por todos. En el hotel London, aquí en Nueva York, hablé con Ludvika y con Michelle, queridísimos ellos. Vean. Escápate conmigo. Allá afuera las cosas son diferentes. Sobrevivir no fue fácil. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por este tiempo. Estamos de estreno con esta super serie que tiene una propuesta bien interesante a nivel de historia. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia en términos de abordar este personaje y esta historia? Ha sido interesante porque yo nunca había hecho ningún proyecto de acción, de violencia, mucho menos de televisión y fue interesante la manera de interpretar un personaje que se le pasa no solo en la cárcel, sino cuando está fuera de la cárcel usando armas y si no está secuestrada está huyendo y si no está amarrada en el piso está gritando porque la hija tiene una pistola aquí y fue una experiencia diferente, fuerte. Sí, claro, obviamente este ritmo es completamente distinto al lenguaje usual en televisión. ¿Cómo ocurre para ti como actor trabajar con estas reglas diferentes en el juego que ahora se están imponiendo en la televisión del mundo? Pues me parece que tiene un lenguaje mucho más actual y mucho más digerible y a la hora de poder interpretar historias con estos guiones para uno como actor me parece que es mucho más fácil, me parece que fluye, que termines creyéndotelo más, que es más fácil a la hora de hacerlo, me parece que es un manjar que te toquen historias como estas. Hay una cosa que me gusta mucho en esta serie es el desarrollo de la historia de cada personaje, la explicación que se hace, la justificación que se hace de lo que es bueno o malo, porque nadie al final es totalmente bueno o totalmente malo, eso humaniza mucho a los personajes, ¿cómo fue para ti esa parte? Increíble, porque la vida es así, y las historias deberían ser así y mientras más humanos sean los personajes, las historias son más reales, porque como dices, nadie es malo o malo, o nadie es bueno o bueno, y nadie hace nada porque sí, toda la gente tenemos un motor y un incentivo y una razón de hacer las cosas y la gente que escoge hacer cosas malas, pues tiene una razón y la gente que toma ciertas decisiones en su vida, pues esas decisiones tienen ciertos efectos y creo que en las historias ningún personaje sobra, o sea, si hay un personaje es por algo, porque aporta algo a la historia por más pequeñito que parezca, y en esta historia sí fue cuando, desde que yo la empecé a leer, cuando yo recibí los primeros tres capítulos me di cuenta que estaba redondita, que todos los personajes estaban ahí por una razón y porque de pronto hay, de pronto sucede y yo tengo la experiencia de leer muchos guiones y muchos libretos de diferentes cosas, pero a veces meten personajes y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace este aquí? Este me lo metieron de a gratis, ¿sabes? O porque a alguien se le ocurrió que ese actor tenía que hacer algo, entonces escríbele algo, hombre, escríbele, ¿no? Y dices, no, es que no tiene sentido, porque todos, todos juegan como un engranaje de una máquina perfecta y eso es cuando resulta algo que sale bien. Compacto. Hay una situación real, dolorosa, de nuestros países que está reflejada en la serie. ¿Cómo fue la parte de aprender ese lenguaje histórico que de una u otra manera nos afecta tanto a todos para ti? ¿Cómo fue entrar en ese mundo que es doloroso para tantos y pues que me imagino que tiene que ser abordado con cuidado? ¿Sabes lo que pasa con la querida El Centauro que no habla específicamente del narcotráfico o de los narcotraficantes y la vida? O sea, me parece que habla un poco más de las relaciones humanas de estos tres personajes y de todos los otros personajes de la serie, pero no se queda clavado en eso, ni hay esta cosa del lenguaje al que estamos acostumbrados, del narco y del pequeño narco hablando como una caricatura, ¿me entiendes? Son personajes de la vida real, que le suceden cosas y me parece que eso es lo que despega un poco a la querida El Centauro de otras. Y ya la van a ver a la serie, ¿no? No, pasan muchas cosas más allá de lo que hace el narcotraficante o de lo que sucede en la cárcel y me parece que eso es lo que la hace interesante. Pero me parece que también abarcar estos temas, o sea, no nos podemos hacer tontos, me parece que es lo que sucede hoy en Latinoamérica en general. Está pasando en Argentina, por ejemplo, que era un país donde no había narcotráfico. Entonces me parece que sí son temas que hay que hablar y de los que evidentemente la gente no se aburre porque es algo que actualmente está sucediendo, ¿no? Hay un desarrollo físico importante, ¿cómo fue el entrenamiento tuyo? ¿Hubo algo que fue difícil, que fue algún reto en la parte física? Sí, pues las armas. Yo nunca había tenido un arma en mi mano en mi vida. Y yo hago el personaje de una mujer que está familiarizada con ellas desde que es pequeña. Entonces eso era como muy raro porque yo no sabía ni agarrar una pistola, o sea, no sabía ni por dónde agarrarla y manejarla. Y yo tenía que tener esta naturalidad que evidentemente no tenía. Los golpes. Creo que los hombres están acostumbrados porque desde pequeñitos se pegan entre ustedes, nosotras no. Yo por lo menos nunca me he agarrado a golpes con una amiga, ¿no? Entonces el hacerlo de una manera tan natural y marcar los golpes con alguien, con algún actor o con alguna actriz, para mí no es algo que está ahí y que solo tengo que practicar un poco, no. Desde la manera de poner el puño y de... O sea, todo era muy raro. Pero salió bien. Es la magia del cine y de la televisión, que pones bien tu cámara y haces una buena edición y parece que les estoy poniendo unas madrizas increíbles. ¿Cómo pasa eso para ti? Porque tu personaje tiene muchos líos atorados entre pecho y espalda y cuando hay la oportunidad de la violencia, él como que se desfoga un poquito y se le va un poquito la mano, ¿no? Yo soy feliz con eso, ¿eh? A mí me parece que es el lado. Yo soy un tipo muy tranquilo y no soy el peleonero. Y me parece que poder interpretar un personaje así, sacar esa parte de uno en un juego, porque al fin y al cabo es un juego, es maravilloso. Yo ya había hecho con ustedes, de hecho, La Mariposa, y había entrenado, había tomado un curso de entrenamiento con policías en Colombia y me parece que lo que dice Ludvika es verdad, porque aparte uno como hombre quizás estuvo acostumbrado a jugar a las peleas, pero acá no estás jugando nada. Acá estás, en mi caso, siendo un policía, un tipo entrenado para ir al ejército. Entonces, nada, tomárselo en serio y jugarle y entrarle con todo está buenísimo. Me parece que te den la libertad. Como hombre, hacer un personaje así es manjar. Y aparte este tipo está como al borde de la locura de repente, porque es un tipo que se le van las manos, que le gusta ser policía, que le parece mejor el camino rápido que este otro camino. Entonces, me lo disfruto mucho, la verdad. Me sale un Michel que no soy en la vida normal. Menos mal. Bueno, finalmente, una invitación al público de los Estados Unidos y Latinoamérica para que sigan esta serie. Pues sí, claro, no se la pueden perder, La Querida del Centauro. Es la serie que tienen que ver, de hecho, en este momento empieza 12 de enero. No sé a qué hora, pero pues pueden checar. A las 10. Miren, en el distrito entero. 10. Mi nombre es Yolanda Acosta.